El Salvador Cienfuegos y su regreso a México en Al Buen Entendedor. Mientras estoy hablando con ustedes, hace unos pocos minutos que el general Salvador Cienfuegos Cepeda regresó a territorio nacional. Hace ya bastante tiempo que el avión en el que lo condujeron hacia nuestro territorio había cruzado la frontera con Estados Unidos. El Salvador Cienfuegos voló por el cielo internacional mexicano y está ya en nuestro territorio. Hasta ahí esta historia que ha sido truculenta y muy, muy rápida. Quedan muchas preguntas en torno del caso Salvador Cienfuegos. Y se compara necesariamente, porque es la experiencia inmediata que tenemos todos en la memoria, con personajes, y mire que no quiero ofenderlo, pero personajes como el Chapo Guzmán o como Genaro García Luna. Pero es que nuestro exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido apenas hace unas pocas semanas en Los Ángeles. Lo llevaron ante el tribunal, lo acusaron de cosas como tráfico de drogas, apoyo a los cárteles de la droga y lavado de dinero. Y después, para sorpresa de todos, desde ayer lo comentábamos, simplemente retiraron los cargos, porque así conviene en la relación bilateral Estados Unidos-México. Y es aquí donde hacemos varios planteamientos. Y yo sé que apenas me hago eco de lo que ustedes también están pensando. Y déjenme plantearlo entre signos de interrogación. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador niega, rechaza que haya una negociación para que se le retiren los cargos a Salvador Cienfuegos, entonces se equivocó la DEA, lo acusaron falsamente. Oiga, eso amerita una acción más firme por parte del gobierno de México, porque tratar así como un delincuente común al titular de la Defensa Nacional, con todo el prestigio que venía atrás de él, no podemos cerrar los ojos y voltearnos para otra parte. Pero también podemos preguntar, o se equivoca el presidente o nos dice verdades a medias, y sí hubo una negociación. ¿Vienen las preguntas? ¿Qué negociaron? ¿A cambio de qué sueltan a Salvador Cienfuegos? Porque, mire, no hay que sospechar nada. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue bastante explícito. Salvador Cienfuegos regresó a México como un ciudadano libre, no acusado, no investigado, simple y sencillamente, como un mexicano más de los miles que cruzan la frontera todos los días entre México y Estados Unidos. Luego, entonces, ¿qué beneficio obtuvimos? ¿O qué beneficio le dimos al gobierno de Estados Unidos? Hay quienes hablan de que México amenazó con restringir el acceso a los investigadores de la DEA que están aquí en México, ocultándose como civiles. La verdad, eso nos da un poco de risa, cuando menos una sonrisa torcida. El gobierno estadounidense, por lo que ha demostrado durante décadas, si no es que durante siglos, no necesita ni pide permiso a los gobiernos para intervenir activamente y ser una potencia imperialista que se entromete en la soberanía de todos los países donde tenga algún interés. Tristemente, porque así nos lo parece, México siempre ha estado sometido a ese intervencionismo de los Estados Unidos. Pero si no se equivocaron y acusaron falsamente a Cepeda, y si no hay una negociación, como dice el presidente López Obrador, entonces, ¿qué está pasando? ¿O se trata de una presión extrema de las Fuerzas Armadas que no le van a permitir al presidente López Obrador que se manche el nombre del Ejército Mexicano en vías de una investigación de narcotráfico? Hay muchas cosas que explicar, pero sobre todo, queda pendiente una pregunta. Ante la enorme influencia de Salvador Cienfuegos Cepeda en las Fuerzas Armadas, ante el papel que hizo el gobierno mexicano, que en este caso logró una buena por muchas que van malas, ¿dónde está la justicia? ¿El señor Salvador Cienfuegos intervino efectivamente en delitos o lo están acusando falsamente? Todo, todo queda por responderse.